¿Qué tal amigos de MoilApple? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo configurar la restricción de contenido en el iPhone. La restricción de contenido que puede ser obsceno, digamos, para nuestros hijos, si son los que a veces cogen el dispositivo, o si simplemente queremos controlarle esto al teléfono de un menor de edad, entonces les voy a enseñar cómo restringir el material pornográfico o implícito que no deben de ver los niños menores en los dispositivos. Vamos a verlo después de la intro, cómo configurar esto en el iPhone. Para hacerlo, simplemente debemos de ir al menú de ajustes y allí vamos a buscar la opción tiempo en pantalla. Presionamos sobre esta y aquí nos sale lo que es una opción que dice restricción de contenido y privacidad. Presionamos sobre este y aquí vamos a poder activar o desactivar la restricción en pantalla. Si presionamos será activada y vamos a escoger qué pueden utilizar y qué no pueden utilizar. Si pueden utilizar la localización, vamos a darle donde dice restricción de contenido, que es lo que nos interesa. Y aquí nos dice contenido explícito, alto, le damos en alto para no ver contenido explícito en cuanto a música, podcast y demás. Igualmente en videos musicales colocamos sí o no, si lo queremos permitir. perfiles de música igualmente, películas, permitir y nos dice la edad, clasificación hasta los 7 años, 12, 15, 18, escogemos según la edad de nuestros hijos o permitido todo o no permitir simplemente. Ya ustedes eligen. Igualmente lo que es la televisión, escogen aquí, también lo que son los libros, lo que son las aplicaciones para mayores de 4 años, de 9 años, 12, 17 años o permitir todo, seleccionamos de acuerdo a la edad de nuestros hijos o lo que queremos permitir. Y así con las demás aplicaciones, el contenido web, de páginas de internet, limitar sitios de adultos, podemos restringirlo aquí, podemos agregar cuáles son esos sitios que no queremos que visiten nuestros hijos, los que pueden ingresar o los que definitivamente no pueden ingresar nunca, también lo podemos seleccionar aquí, sitios permitidos, podemos escoger solo que ingresen a estos sitios, un ejemplo o limitarlo, ya ustedes eligen cómo lo quieren configurar, igualmente la búsqueda en contenido web con Siri, el lenguaje, los juegos también, si hasta qué tipo pueden permitir, si quieren permitir los juegos multifugador, de que el niño comparta con solo amigos o con todos, cualquier persona o no permitir con ninguno, ya ustedes eligen, igualmente lo que es mensajes privados, esto realmente es muy útil para cuando le configuramos el teléfono a un niño menor de edad, vamos a colocar aquí todas las restricciones en el iPhone, aquí tiene un sinfín de opciones, tiene también lo que son las fotos, la ubicación, el micrófono, reconocimiento de voz, cambios de cuenta, datos de celulares, aquí podemos controlar qué puede y qué no puede hacer el niño, dónde puede acceder y dónde no, ya ustedes determinan el nivel de restricciones, bueno amigos eso ha sido todo, los quiero invitar a que me sigan en mi canal de móvil Apple, donde van a poder encontrar las últimas publicaciones de los vídeos que subí a mis plataformas, igualmente no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir el vídeo en sus diferentes redes sociales si les ha gustado y dejarme sus comentarios, hasta luego.